¿Qué pasa ricos suavecitos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy muchachos? Yo estoy muy contento hoy, bueno tal vez un día antes porque este video va a salir hasta mañana Pero hoy es el día oficial en el que se hará el lanzamiento mundial del Mavic Air Un nuevo drone sumamente compacto y sumamente perrón Así es que si quieren calar lo que probablemente sea el mejor drone de todos los tiempos Acompáñenme suaves Ahora sí, hemos llegado a donde se encuentra la tienda de DJI Vamos pues Miren esto por favor Es súper pequeñito, mi inventes Fácilmente me cabe en la bolsa del pantalón La gente me puede preguntar Hey Bert es tu cartera, ¿no? Es mi drone que va a volar bastantes metros al aire Vamos a abrirlo, wow Este va por aquí, este va por aquí Y luego trae unas patitas que combinan bastante bien De verdad es súper pequeñito, o sea vean Este es el tamaño del drone listo para volar Ya abrió sus alas O sea no son alas, son hélices Supongamos que es un ave La camarita y el mini gimbal Está impresionante que de verdad esta cámara tiene la misma calidad que la del Mavic Pero es mucho, mucho más pequeña Aquí tiene sus sensores para no chocar Aquí tiene otros sensores La batería, a ver el tamaño de la batería O sea, es esto O sea te cabe todo en la bolsa Te cabe el drone con la batería Y el control fácilmente en las bolsas Si llevas uno de sus pantalones tipo cargo Con varias bolsas puedes guardar hasta tu cargador Tus hélices Si quieres el control No tiene las manjitas De ahí que estaban por aquí Mira Que ooooh O sea de verdad viene todo hecho súper compacto Para que lo puedas llevar a donde sea Ñenguele y Ñenguele Ya está Eso es todo Se dice que Bert es la primera persona en México que tiene este drone A Luisito también se lo dieron hoy Se lo dieron hoy por la mañana Hace dos horas Pero Luisito ahorita está en Nueva York Entonces la primera persona en México Definitivamente es el Bertoncas Luisito si estás viendo esto Quiero que sepas que el drone que tú tenías en la mañana Tenía escrito mi nombre en la caja Y este tenía tu nombre Hicimos un cambio de drones Vamos a ver que color me gusta más Si el tuyo o el mío Este es el rojo Creo que es el color que más me gusta También hay blanco y hay negro Pero este se ve más deportivo Es como de auto de dos plazas Es más grande mi mano Y mis manos son pequeñas Se dice que yo soy un hombre de mano pequeña Y vean Vamos a ponerle los cubreaspas Eso me habría hecho mucha falta En la carretera Mierda Mierda Sigue siendo bastante pequeño Pero ahora sí está listo para la aventura Y listo para personas principiantes Que tal vez lo van a chocar un poco contra la pared Mira no le pasa nada a la hélice Este bebé está a punto de emprender su primer vuelo Va a ser un vuelo interno por mayor seguridad ¿Estás listo? No me falles Oh sí baby Oh sí Están presenciando la primera vez que se vuela un drone de estos en México Bien Qué bonitos son los drones Sáquenme Sáquenme Dicen si ya nos vamos a probarlo Yo la verdad es que ya tengo muchas, muchas, muchas ganas Hemos llegado Y qué mejor lugar para grabar Tomás con un bonito drone que un parque Únicamente tenemos que tener precaución con las ramonas Con las ramas que están justo ahí arriba Por eso creo que hoy vamos a elegir este punto Para que vuele hacia arriba Y después podamos ver hasta dónde va a llegar Igual trae los protectores de hélices Pero si choca con una rama puede que se enrede y caiga y muera No queremos ver otro drone morir en los videos del Vertunas Ya lo pensé bien Creo que estará mejor en una zona como esta Una zona que no tenga ningún árbol Porque no conocemos muy bien las funciones que vamos a probar el día de hoy Así es que mejor que no haya nada con lo que pueda chocar nuestro pequeño bebé Y podemos ver ahí que ya se está viendo de manera correcta Vamos a intentar un poco de las nuevas opciones que trae este drone Pueden ver que me tiene seleccionado como objeto Aquí estoy hermano Y nos tendría que seguir Excelente la opción en la que me tiene que seguir salió maravillosa de hecho me sigue viendo aquí sigue diciendo ahí estás Bert te estoy viendo no te hagas wey vamos a probar otra opción esta opción se llama punto de interés y como pueden ver está dando vueltas alrededor de la mochila y del control que fue el punto que seleccioné y va a dar todas las vueltas que queramos sobre el mismo eje justo ahora estamos grabando en 4K a 30 cuadros por segundo como podemos ver por ahí aunque el video no lo van a ver en 4K porque los ajustes de la cámara que tengo justo ahora en la mano están a 1080 entonces vamos a tener que poner el video a 1080 se van a perder de ese maravilloso 4K pero eso es algo nuevo porque el Spark que es un modelo un poco más pequeño que este drone no tiene 4K este vaya que lo trae que paso carnales todo bien? claro que pueden se ve perrón ese drone o que? Mavic Air que traes ahí en el a ver andale como toro no? ya no tenemos mucha batería pero vamos a apretar una opción en la que hace que vuele totalmente recto queremos que vaya a este punto y le damos go va en una línea totalmente recta hacia ese espectacular y precisamente para este tipo de vuelo es bueno que traiga sensores porque si detecta que hay algo con lo que vaya a chocar va a parar y ya no va a seguir avanzando a menos que le ponga que vaya más atrás esquivaría ese obstáculo este modo se llama Tapfly en reversa y hace que selecciones un objeto como ahora seré yo y se irá grabando hacia atrás en manera recta sin que tu toques el control vamos a probarlo adios compadre adios regresa pequeñín regresa a casa estás a 500 metros de distancia por favor regresa al punto donde empezaste desgraciadamente ya no nos dio tiempo de utilizar las gafas de realidad virtual esas gafas que hacen que puedas ver por aquí todo, absolutamente todo lo que tu dron está viendo y que al momento en el que tú giras el dron gire contigo aunque esté en el aire ya no pudimos por la hora ya está oscureciendo pero pueden estar seguros de que en siguientes videos vamos a utilizarlos y les voy a contar la experiencia de la realidad virtual y así es como poco a poco estamos viviendo en un episodio de Black Mirror muchas gracias por haber visto este video rico suavecitos si tienen alguna pregunta me quisieran pedir algún consejo sobre que dron comprar que dron les conviene ya saben allá abajo en la cajita de comentarios les mando un abrazote desde el estacionamiento suavecitos pura vida bye con verde gracias